Elaboratorio de Dexter. Oye, qué es lo que? Pipi diseño de este lado con el Dani. Y el tipo que te dice. Llegale que es lo que? Mi gente baila y baila y sujana, mi gente baila y baila y sujano, mi gente baila y baila y sujana. Que con la ayuda de ustedes, me apunto, vamos a ganar. Mi gente baila y baila y sujana, mi gente baila y sujana, mi gente baila y baila y sujana. Que con la ayuda de ustedes, me apunto, vamos a ganar. Baja Tiguero, no baila, que se ha catao, que se ha movedo, que está y está estacionado todo el lado. Baila tiguerona, baila desacatado que es un juego que está estacionando en todos lados Esto no es papalomo, esto va bacano Baila con los pies, con los brazos y con la mano Esto no es papalomo, esto va bacano Baila con los pies, con los brazos y con la mano Baila con los pies, con los brazos y con la mano Baila con los babas, con los babas, con los babas Tú rendiste loco, tú viste loco Este era lo furia segui, el tipo cotiza, 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 cotiza Este era lo furia segui, el tipo cotiza Mi gente bailen, bailen, sin para lana Mi gente bailen, bailen, sin para lana Mi gente bailen, bailen, sin para lana Que con la ayuda de ustedes me apunto vamos a ganar Mi gente bailen, bailen, sin para lana Mi gente bailen, bailen, sin para lana Mi gente bailen, bailen, sin para lana Que con la ayuda de ustedes me apunto vamos a ganar Bailen mi gente boga, se la faja, este tema no me gusta, pero ahí es que encaja, que encaja, que encaja, pero ahí es que encaja, que encaja, que encaja, caja, caja, caja. Uno es tigre bacano, tampoco es delincuente, ni de este lado pa' la verdadera gente, si tú tienes gripe, uno tiene dos, este tema quedó oscuro pa' que bailen como yo, oye que lo que es, si yo subo no me bajo, una vaina guacaleta con pileta debajo. Mi gente báiler, bailes, 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 bailes. Miren que bailes, bailes, bailes sin para liana, que con la ayuda de ustedes me apunto, vamos ganar, soy el chamanguito que a tu corre le da pa'ra. Tú no suenas, tú de flota, tú pu**** de cara, te paso por encima y mírate a las caras. Con la tabla en la cintura, pon si tú vuelves y te para, 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 pon si tú vuelves y te para, repara, por si te vuelves y te para. Si se mete el chamaco matando se emprende un tabaco El mismo pipi diseño que tiene fundido el caco Vengo en alta con todas las fotos coartas Sigan pasando listas pipi de si nunca falta Falta, 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 pipi de si nunca falta Migo te bailen, bailes, 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 bailes Migo te bailen, bailes, bailes, bailes Migo te bailen, bailes, bailes, bailes Migo te bailen, bailes, bailes Que con la ayuda de ustedes me apunto vamos a ganar Migo te bailen, bailes, bailes Migo te bailen, bailes, bailes Migo te bailen, bailes, bailes Que con la ayuda de ustedes me apunto vamos a ganar Migo te bailen, bailes, bailes Migo te bailen, bailes, bailes Que con la ayuda de ustedes más puntos vamos a ganar Oye que es lo que, caché produciendo En el laboratorio de Destel El Millenium, los carevaqueros Mamota Sound, Edison Vázquez Una vaina guácala con fila de bajo Légale, Anel en la parrilla Borebo, el Gito en la casa De Black Digan El tipo que dice, de este lado Alfred Diseño, Rally Papeleta, Mequite Migue que bailen, bailen, bailen Con la ayuda de ustedes más puntos vamos a ganar